hola amiguitoooo Tot 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 to tot 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 vale chicos hoy estamos en skyward si ustedes diran porque estas en skyward tu solo o bizcocho, que te pasa bueno debido a lo cierto es que quiero un poco aprender a, a ser pro por que cada vez que juego con mis amigos y quien sea realmente pasan dos cosas siempre o sea, o me violan o me muero yo solo y eso, eso a mi no me gusta amiguitos que pasa, como estas tu como,como estas tu vaga pongo, pendejo Tonto, tonto Vale, 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 creo que ya estoy agarrando Un poco el manejo de esto No entiendo que está pasando con la gente Que no me han matado, o sea, como que son Igual de noob que yo, amiguito Vale, vale, vale Hostia, que pasa Coño de la madre, coño de tu Que mentira, vale, vale, empieza otra Empieza otra chicos Que pasa amiguitos Amigos, no se maten así No Ahora, ahí están matándose esos maricos Vamos a violarlos Vamos, vamos Niñitos Ven para acá Ven para acá tonto, ven para acá tonto Gracias Hijo de puta No puede ser No puede ser Adiós, 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 adiós Adiós ¿Qué hay aquí? Gracias, gracias, gracias ¿Qué? 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Este niño qué pasa? Ay coño de tu madre, ay coño de tu madre Corre Ok, viene otro mamá, otra vez que yo flipo, es que yo estoy flipando Quedándome lo que dice Ya me empadas coño, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Que ahí me ven cara de noob y dicen Vamos a matarte a riñito A riñito, a riñito lo metemos el palo por el culo Ahí viene otro, es que, es que es increíble Acá Puta Y me piro, gente, me piro Casi me muero como un huevón de nuevo, marico Ya estoy aquí, chicos Ven a esta cara Ven a esta cara Esa es la cara de un niño que va a ser violado ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es este tipo? Hasta luego, luego, luego No puede ser Yo nunca voy a ser pro en esta mierda Todo el mundo me ve como un novio de viola Esto es increíble Que cansado que estoy en realidad Por favor Ya déjenme en paz Gracias Gracias, amiguitos Yo sabía que podía confiar en ustedes Tonto, tonto Vamos Vengan Amiguitos Solamente los voy a violar un poquito No te lo vas a creer El palo que te voy a meter en el culo De verdad Yo también, ¿oíste? Oh Ah, tonto Tonto, fallaste Ja Ven para acá Eh, ay, coño, tu madre Ya, vale, vale Me paro de la tontería Ahí no tengo arco No tengo arco Bueno, estoy bien Joder, pero no le doy Por si me matan siempre Por eso me matan siempre Por el banco Ah ¿Qué? 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 Hola chicos, espero que les haya gustado el video Si fue así ya saben que le pueden dar un like Y compartirlo con sus amiguitos Comentar en la caja de comentarios Y suscribirse En el caso de que no estés suscrito A este canal Por supuesto Soy muy fucking noob en este juego Y por eso Hago este video Y quiero empezar un poco una serie De videos de Minecraft PvP En la cual En los cuales trate yo De aprender a Minecraft PvP Y quizá Crasteo y cosas locas Si acaso Si a ustedes les interesa Les gusta Les parece excelente Espero aprender mucho de este juego En general Con ayuda de ustedes Con ayuda de otras personas Que me quieran ayudar Redundantemente Bueno, nada chicos Un beso, un abrazo Y Chóquenlo, amiguitos Chau, amiguitos